Mamonieto, ahora sí Cuchi, prende la moto, la toca cortita, para el Chucky, se va el Chucky, le gana la cuerda, puede estar el primero a preparar la regata, gasolero, vino al centro y está, gol, 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 ¿de quién? De Temporra, sí, 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 ¿sabés quién lo hizo? El animal, el animal Luis López. La va a buscar Surbrigen, también Cuchi, bueno, le pegó y se ha ganado la pelota, está el segundo de Temporra, hizo bien, pígale al arco, le pegó, gol, 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 ¿de quién? Temporra, sí, qué gran jugada de Cuchi, y el Chucky balonciel, el que se merecía el gol, dice que Temporra gana 2 a 0.